Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 19 de marzo, empezamos a grabar a las 7 menos 20 de la tarde hora española. Como les avisé ayer, hoy tenía varias cosas y no he podido grabar los vídeos, volvemos a la normalidad y a partir de este vídeo, ya los próximos días, normalidad absoluta en todos los vídeos, en sus horarios normales. Bueno, vamos a dar un repaso a cómo está el cierre, como vemos las bolsas europeas están subiendo moderadamente y aquí pues seguimos teniendo una tendencia alcista clara, que en los últimos días pues está un poquito atascada, como vemos ahí en el futuro del DAX, o si nos vamos al futuro del Eurostox, pues vemos que tras el cambio de vencimiento, el 5000 permanece como resistencia muy agresiva y no le da mucha tranquilidad, no le da confianza al acercarse demasiado ahí. Ese 5000 es vital, estamos muy sobrecomprados, pero de momento no veo ninguna señal de pérdida de momentum, ni el RSI se mete por debajo de 60, ni se inquieta el Kiyun que está en 4848, así que de momento por la tendencia alcista sigue, el IBEX sube un poco más, más 1,02% gracias a los bancos que ganan el 1,07 y lo más destacado de la jornada, pues está siendo el fuerte desplome del yen japonés, un desplome del yen japonés que por lógica debería ser al revés, pero ya saben cómo son los mercados, los mercados lo descuentan todo por anticipado y se había descontado de una manera total que el Banco de Japón hoy iba a poner fin después de 8 años a su política super laxa, ya ha subido los tipos de interés por primera vez, ha quitado ya los tipos de interés negativo, a mí eso me parece un disparate monumental, pero bueno, le ha costado, pero al final lo ha hecho, ha quitado al menos 0,1% y se mueve ahora en el rango 0 más 0,1%, han también eliminado el control de la curva de tipos y bueno, pues empieza en una nueva etapa, el tema está en que lo normal sería que ante algo así el yen subiera con toda su alma, pues no, el euro contra el yen sube 1,18, es decir, el yen japonés baja 1,18 y el dólar contra el yen sube 1,20, es decir, el yen baja 1,20% frente al dólar, ¿por qué? Pues compra con el rumor y vende con la noticia, ya saben cómo funciona esto, es absolutamente una ley sagrada dentro del mundo financiero, como ya estaba descontado, pues compra con el rumor y vende con la noticia, y ahí lo tenemos. El bitcoin sigue con su corrección menos 3,90% y eso que hoy ha tenido buenas noticias, porque el Banco Central de Japón ha dejado caer que había por ahí algunos fondos estatales que podrían entrar en bitcoin, bueno, el caso es que la corrección empieza ya a ser digna de vigilar, tenemos ya dos velas por debajo del RSI de 60 y ha llegado la altura del Kiyun, ya por lo tanto perder el mínimo de hoy nos daría una pérdida total del momento narcista del bitcoin, un momento narcista que venía desde el 24 de enero, la corrección es bastante notable. Los bonos, pues ya les digo, se tendrían que haber visto muy afectados por lo del yen japonés, pero es que como estaba tan descontado y habían bajado mucho a cuenta de eso, pues se mueve más o menos estable, de hecho el bono americano de 10 años tiene una cierta recuperación, con subastas que no le han sentado mal, le han sentado bien, más 0,26% el futuro del bono americano a 10 años. En Wall Street, pues siguen las subidas, no se fíen del futuro, el futuro está muy por encima del contado, el spot está ahora mismo a 5.171. Si vemos los niveles gama clave que nos facilita roba inversores institucionales, como podemos ver, estamos más o menos por aquí, por donde tengo el cursor ahora, más o menos por aquí. Soporte en 5.150, soporte en 5.100, si pierde el 5.100, cuidado, porque se puede ir muy rápido a 5.000, si pierde el 5.000 echemos a correr directamente. Por arriba, gran resistencia en 5.200, como vemos está muy formada, muy claramente, además hay casi todos son coles, está el muro de cola ahí, y tiene construcciones ya más adelante, o sea que se ha trabajado un poco el camino, como vemos, por el bajado de 5.000 no hay nada, pero sin embargo por encima de 5.200 sí hay cosas, hasta 5.300, incluso más, en 5.400 empiezan a haber cosas, todo col, 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 el mercado está extraordinariamente eufórico, o al menos la parte del mercado que sube, porque hay otra parte que se está quedando atrás, pero hay mucha euforia respecto a los 7 magníficos y todas esas cosas. Y si no lo de la euforia, pues miren, lo pueden ver en el análisis que ha publicado Michael Harnett sobre lo que opinan los grandes gestores de fondos, ya saben que publica este análisis una vez al mes, y bueno, es que es tremendo, ¿cuál es el trade más concurrido? Pues, compra largos de los 7 magníficos. Y le preguntan a los grandes gestores de fondos si creen que la inteligencia artificial está en burbuja, 45% dice que no, 40% dice que sí. Y esto está bastante ajustado, ¿no? Interesante. Pregunta a la inteligencia artificial, no NVIDIA en concreto, sino a la inteligencia artificial. Dos tercios creen que no habrá recesión en los próximos 12 meses, y amigo mío, aquí hay otra cosa muy interesante. Vamos a quedarnos con este flash del estudio de Harnett para comentar otra cosilla. Mira, un momento, y es que hoy Timiraos yo diría que ha filtrado una cosa de la Reserva Federal. Hoy ya saben que empezaba la reunión de la Reserva Federal, mañana tendremos el comunicado, todo el mundo espera con bastante interés que puede salir de ahí. Recuerden además que mañana es reunión de esas que dan los puntitos de las narices, las previsiones de la Reserva Federal. Bueno, pues Timiraos yo creo que ha filtrado. Porque ha dicho, el debate empieza a ser si bajan ya o si no bajan ya. Pero ha dejado caer. Hoy, o sea, mañana no van a bajar. Pero hay un debate por dentro de la Reserva Federal, y esto es nuevo, ojo con esto porque es nuevo, según el cual tienen miedo a bajar demasiado tarde porque creen que podrían terminar por provocar una recesión. Y su idea es, y encima en año electoral, eso no lo dice Timiraos, pero se lo digo yo, pues sería intentar rizar el rizo, es decir, conseguir controlar la inflación sin generar la... ¿Qué rollo es esto? Sin generar la consabida recesión. Muy importante esta filtración, es una de las noticias del día. Yo creo que es filtración y vamos a tenerlo en cuenta. Porque claro, de lo que diga Powell mañana, pero una cosa es que reconozcan esto que se está filtrando, y otra cosa es que lo intente ocultar. Eso nunca se sabe. Seguimos con este flash que nos da aquí, Jarne, porque hay más cosas importantes. El soft landing sigue siendo la posibilidad más concurrida, en estas opiniones, el 62%, y hasta hay un 23% que dice que no habrá aterrizaje. Y otra cosa muy importante, ¿qué cosas podrían generar un riesgo de cola? Ya saben que esto se refiere a la campana gaussiana, la parte izquierda de la campana gaussiana, la cola de las caídas. Es decir, estamos hablando de caídas de un 20% o cosas así. Bueno, pues la inflación sería el número uno de riesgo de cola. La inflación. Tomemos muy buena nota de esto. Yo creo que la inflación se está tensando y que le estamos quitando importancia a este tema. Número uno, riesgo de cola. Ojo al tema. Y otra cosa importante es que los niveles de caja son muy bajos para lo que es normal. Y eso es favorable para las bolsas. Eso es claramente favorable para las bolsas. 4,4% de nivel de caja cuando, por ejemplo, en octubre del 92, del 22, perdón, cuando estaba el mercado a punto de darse la vuelta al alza, había casi un 6% en caja. Como ven, está acercándose a los niveles más bajos que suelen tener los fondos en cuanto a caja. Terminamos, y esto ya lo repasaremos en el vídeo del sábado con más calma, este paper. Aparte del riesgo de inflación, que es el mayor riesgo de cola para un 32%, tendríamos un 21% geopolítica, 16% aterrizaje duro, 14% elecciones americanas, 11% un evento de crédito sistémico. Seguimos con el repaso. El S&P 500 vuelve a subir, 0,34%. El Nasdaq sube 0,13%. Y el Russell de pequeñas compañías sube 0,53%. Un poco a la espera de lo que pasa mañana, y con la atención puesta en lo que hace NVIDIA. Todo el mundo está muy obsesionado con lo que hace NVIDIA. ¿Y NVIDIA? Pues, ¿qué hace? Pues está salvando el día, porque tiene una subida del 1,04%. Ya saben que están saliendo cosas del evento de NVIDIA. Al final, pues, entre otras cosas, han anunciado un chip de inteligencia artificial que va 30 veces más rápido. Bueno, pues el mercado se lo está tomando con tranquilidad, porque aquí pasa un poco como con lo de Japón, ¿no? Que estaba todo, pues, más o menos descontado. Ha ido de menos a más. En este momento, como vemos, sube. Y esto tranquiliza al mercado. Inmediatamente S&P 500 y Nasdaq se tranquiliza. Llega unos días atascado el lateral, pero de momento no me da ninguna señal técnica de pérdida de momentum. Lo único que me hemos quedado un poco es esto. Que su primo hermano, en el tema de la inteligencia artificial, Supermicrocomputer, se está metiendo un estacazo del menos 10%. Ayer ya perdió mucho. Hoy es que ha salido que va a hacer una oferta de 2 millones de acciones, lo que le faltaba. Pero el caso es que este es un valor como NVIDIA muy pegado a la inteligencia artificial. Y yo no sé si esto está siendo un precursor de lo que le puede pasar a NVIDIA o simplemente es que han separado los caminos. Pero esto es muy exagerado y ya incluso se ha metido claramente otra vez por debajo de los 1.000. Está siendo noticia en todos los noticieros realmente. Por cierto, y hablando de NVIDIA, se me ha olvidado comentar que Goldman le da un precio objetivo de 1.000. Hoy se lo ha dado. Y que Susquehaya, Susquehaya, madre mía, no me sale el nombrecito. Le ha dado un precio objetivo de 1.050. Cada vez hay más broker que le están dando en estos días. Hemos enumerado un montón de brokers que le está dando ese precio objetivo claramente por encima. Veremos si al final, pues NVIDIA sube por encima de esos 1.000. El mercado lo recibiría muy bien o si sigue teniendo problemas. El oro baja 0.20 hasta los 2.160. Y el petróleo, cuidado, porque se tensa día a día. Esto es muy peligroso para la inflación. Es muy peligroso para bolsas y para bonos. No para de subir. Está ya 83. Por encima 85. Esto en dos o tres meses va a tener repercusión clara sobre la inflación. Los operadores están mirando todo esto con inquietud. Le ha costado mucho, pero finalmente parece que se está soltando el pelo y casi cierra cada día con subidas. Si nos vamos a los sectores europeos, pues destaca automoción con una subida del 1.27%. Petróleo y gas, como no. Con las alzas del crudo con una ganancia del 1.42%. Y el sector predominante pues está subiendo 0.24%. Por el lado negativo, los defensivos hoy fatal. Utilities menos 0.34%. Alimentación y bebidas menos 0.54%. Cuidados de la salud menos 0.40%. Todos los defensivos han estado con problemas. Se me ha olvidado comentar, estoy repasando mis notas, que Cazax del Banco Central Europeo ha dicho que está confortable con el descuento que hace el mercado de tres bajadas de tipos de interés en Europa. Por lo tanto, seguimos con unos mercados que están a la espera de lo que haga la Reserva Federal y siempre mirando de reojo cómo puede seguir reaccionando NVIDIA que se ha convertido pues en el santo y seña del S&P 500 y del Nasdaq. Mañana habla Powell, nada menos, estaremos atentos. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales, pues ya me despido. Hasta mañana el vídeo de apertura. Insisto en que volvemos a la cadencia de vídeos normales. Lo de hoy ha sido excepcional. Gracias a todos por estar ahí desde toda Hispanoamérica. Nos vemos mañana. Hasta pronto.